Despierta tierra, despierta ya, escucha el gozo al despertar, todos en gran celebración, el cielo de estrellas se vistió. Despierta tierra, despierta ya, escucha el gozo al despertar, todos en gran celebración, el cielo de estrellas se vistió, de milagro el cielo ha bajado, de la tierra asciende un sol, brillará en la oscuridad. Salve, oh luz, bendito sol, enviado al mundo hoy, haz que tu amor celestial ilumine nuestras almas, pues sabemos bien que tú eres, hombre y Dios de salvación, salve justicia, salve oh sol. Despierta tierra, despierta ya, escucha el gozo al despertar, todos en gran celebración, el cielo de estrellas se vistió, de milagro el cielo ha bajado, de la tierra asciende un sol, brillará en la oscuridad. En el claro anochecer, ya no hay por qué entender, oigo ángeles cantar, oh mortales despertar. Despierta tierra, despierta ya, despierta tierra, despierta ya, escucha el gozo al despertar, todos en gran celebración, el cielo de estrellas se vistió, de milagro el cielo ha bajado, de la tierra asciende un sol, brillará en la oscuridad. Despierta tierra, despierta ya, despierta ya, escucha el gozo al despertar, todos en gran celebración, el cielo de estrellas se vistió. Despierta tierra, despierta ya, despierta tierra, despierta ya, escucha el gozo al despertar, todos en gran celebración, el cielo de estrellas se vistió, despierta tierra, despierta ya, escucha el gozo al despertar. Despierta tierra, despierta ya, escucha el gozo al despertar. Para dar su amor a las naciones, y aunque el mundo quiera ocultarlo, recorre aún más en su creación, Es un nuevo día de salvación, porque en él nació. En la ciudad de David, el salvador, Cristo el Señor, bajaron los ángeles a cantar. Es un día para recordar, que aunque el mundo quiera ocultarlo, recorre aún más en su creación, Dalo a conocer, dalo a conocer, pide a todo el mundo. Dalo a conocer, Jesús nació, dalo a conocer, pide a todo el mundo. Es un nuevo día de salvación Dalo a conocer Vive a todo el mundo Dalo a conocer Que Jesús nació Dalo a conocer Vive a todo el mundo Es un nuevo día de salvación Dalo a conocer Vive a todo el mundo Dalo a conocer Cante Navidad Se oye campañar Din, don, din Canto para ti Oh, rey, chiquitín Cante Navidad Se oye campañar Din, don, din Canto para ti Oh, rey, chiquitín Vengan todos, júntense Din, don, din Cosos vamos a traer Ay, minito, rey Cante Navidad Se oye campañar Din, don, din Canto para ti Oh, rey, chiquitín Montes, cielos y la tierra Din, don, din Todos listos a atender Ay, minito, rey Cante Navidad Se oye campañar Din, don, din Canto para ti Oh, rey, chiquitín Din, don, din Un canto de Dí, quien es Ay, minito, rey Cante Navidad Se oye campañar Din, don, din Canto para ti Oh, rey, chiquitín Din, don, din Canto para ti Oh, rey, chiquitín Din, don, din Canto para ti Oh, rey, chiquitín Dios los bendiga y de su paz no hay que tener temor Del cielo al mundo descendió Jesús el salvador Fue solo porque quiso el salvar al pecador Oh, nuevas de gozo y solas 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 A un ángel A un ángel desde el cielo A un ángel desde el cielo Dios a nuestro mundo envió Y a los pastores de Belén las nuevas anunció Que en la ciudad del rey David el Cristo ya nació Oh, nuevas de gozo y solas Oh, nuevas de gozo y solas El ángel El ángel dijo El ángel dijo No temáis Si así les consoló Pues de una virgen pura fue que el salvador nació Confiando en él De Satanás Los libre el anunció Oh, nuevas de gozo y solas Oh, nuevas de gozo y solas Vosotros que hoy estáis aquí al salvador loa Él manda que vivamos en bendita hermandad Sola esperanza y a su amor es de la humanidad Oh, nuevas de gozo y solas 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 Cantad niños la canción Magnífico, magnífico A aquel que hoy nació Magnífico, magnífico Reyes te vienen a ver Magnífico, magnífico Al niño que rey va a ser Magnífico, magnífico Por siempre en mi corazón Ven Jesús a vivir hoy Y te canto esta canción Magnífico, magnífico Magnífico, magnífico Ya no se puede callar Magnífico, magnífico Alegría al despertar Magnífico, magnífico Cantad niños la canción Magnífico, magnífico A aquel que hoy nació Magnífico, magnífico Por siempre en mi corazón Ven Jesús a vivir hoy Y te canto esta canción Magnífico, magnífico Magnífico, magnífico Por siempre en mi corazón Ven Jesús a vivir hoy Y te canto esta canción Magnífico, magnífico 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 Recuerdo las navidades de mi juventud De las fiestas que celebramos me acuerdo aún Regalos bajo el árbol de Navidad Y todos se preguntaban qué me van a dar Siempre hacíamos regalos a todo el mundo Todos pensaban, ay qué lindo Pero una Navidad me puse a pensar No es este el cumpleaños de Jesucristo Feliz cumpleaños Jesús Comencé a cantar Naciste aquel día Para darnos de tu bondad Porque el Hijo de Dios fue dado Y de un árbol colgado Y el único aguinaldo Es el que nos ha regalado Ahora cuando llega la Navidad Ese sagrado día celebro en mi hogar Pongo luces navideñas en el umbral Y de todo corazón Y de todo corazón me oirás cantar Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Cumpleaños Jesús Comencé a cantar Naciste aquel día Naciste aquel día Para darnos de tu bondad Porque el Hijo de Dios Porque el Hijo de Dios fue dado Y de un árbol colgado Y el único aguinaldo Es el que nos ha regalado Aunque hayas nacido años atrás Tan solo han sido dos mil Siento tu presencia en mi corazón Y esto me hace feliz Qué hermoso es Qué bello es El amor de mi Salvador Por siempre tú y yo Podremos vivir Ahora que Él nació Aunque hayas nacido Aunque hayas nacido años atrás Tan solo han sido dos mil Siento tu presencia en mi corazón Y esto me hace feliz Y por amor Él entregó la vida que tenía De la Navidad De la Navidad hasta la cruz Tal fue su alegría Tal fue su alegría Aunque hayas nacido años atrás Tan solo han sido dos mil Siento tu presencia en mi corazón Y esto me hace feliz Y esto me hace feliz Y esto me hace feliz Cantemos con júbilo este alegre son Mortales alaben al buen Redentor Porque hoy cumple años Jesús nuestro Rey Nos vino a salvar Vamos a agradecer Los cielos revelan una gran visión Nubes de ángeles Nubes de ángeles alzan su voz Que hoy cumple años Jesús nuestro Rey Nos vino a salvar Vamos a agradecer Nos vino a salvar Vamos a agradecer Así mismo una estrella brillante surgió Que a los reyes magos Que a los reyes magos de oriente les guió Hasta el Mesías Jesús nuestro Rey Que nos vino a salvar Vamos a agradecer Nos vino a salvar Vamos a agradecer Trajeron tesoros A su provisión Por un cienso y mirra Para el niño Dios Y bendito sea Jesús nuestro Rey Nos vino a salvar Vamos a agradecer 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 Que Jesús es un pastor Corderito salvador Es la luz y la verdad Nació Jesús en Navidad Que Jesús es Hijo de Dios Al mundo vino el celeste don Es la puerta a la eternidad Nació Jesús en Navidad Nació Jesús en Navidad Nació Jesús en Navidad Jesús es un pastor, cordelito salvador Es la luz y la verdad, nació Jesús en Navidad Nació Jesús en Navidad Jesús está llamando a tu puerta Él quiere aliviar todas tus penas Él quiere transportarte más allá del arco iris Mostrarte un nuevo mundo donde brillan su luz y su verdad Jesús está queriéndote mostrar Lo que Él hizo por ti Él vino a este mundo por amor Vivió en Él con su amor Por ese amor su vida dio Para que tú puedas vivir Vivir y ser feliz 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 Jesús es el mismo ayer y hoy Él quiere amarte Jesús es el mismo ayer y hoy Él quiere salvarte Jesús es el mismo ayer y hoy Él quiere cuidarte Jesús es el mismo ayer y hoy 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 por su perdón vida eterna te dará y nunca más te dejará no te abandonarás 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 Jesús es el mismo ayer y hoy y Él quiere amarte Jesús es el mismo ayer y hoy y Él quiere salvarte Jesús es el mismo ayer y hoy y Él quiere cuidarte Jesús es el mismo ayer y hoy y hoy y hoy y hoy y hoy y hoy Hace años dos mil en Pesebreville nació el rey vive inmortal y de forma especial quiere hacer su hogar en ti Jesús Jesús entra en mi corazón lléname de luz y amor niños por doquier le piden con fe tú también recibele hemos hecho mal mis almas nos salvarás con tu amor Jesús ven a vivir muy dentro de mí y dame amor por ti Jesús entra en mi corazón lléname de luz y amor niños por doquier le piden con fe tú también recibele Jesús entra en mi corazón lléname de luz y amor niños por doquier le piden con fe tú también recibele Jesús tú entra en mi corazón lléname de luz y amor niños por doquier le piden con fe y si Gracias.